¿Por qué hacía tantos adelantos con la tarjeta? ¿Adelantos de dinero? Adelantos de dinero. Por una razón muy sencilla. Eran obligaciones que tenía para contribuir al partido, digamos. ¿Al partido? ¿Cómo al partido? Sí, claro. En determinado momento el partido exigió una cantidad mayor. ¿Eh? ¿Una cantidad mayor de aporte? De dinero. De aporte. ¿El partido nacional? Claro. ¿Y usted usaba la tarjeta corporativa para sacar plata? En determinado momento sí. Pero espere, espere, espere. Primera cosa, usted sabe que es de todos los directores mencionados, es el que, pero por lejos, lo utiliza casi que exclusivamente ese sistema de usar la tarjeta corporativa para sacar dinero, ¿verdad? Sí, sí. ¿Usted iba con la tarjeta corporativa del Banco República, sacaba dinero y ese dinero iba al Partido Nacional? Sí, 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 sí. ¿Usted, yo no puedo creer lo que usted me está diciendo, doctor? Es así, sí. ¿Pero y cómo? ¿Era dinero del Banco República? No, bueno, era dinero que yo tenía derecho a sacarlo. Pero pertenecía al Banco República, no era dinero de su patrimonio, no era su salario. No, 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 pero era un sistema que estaba aceptado. ¿Aceptado por quién? ¿Por el resto del sectorio? ¿De usar plata del Banco República para financiar a los partidos políticos? No, 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 no. Es usar de mi derecho a la tarjeta para contribuir a la oferta del partido. Pero, si examina, va a ver que siempre es la misma cantidad. No, la verdad que déjame ver, a ver... Es la misma cantidad siempre. lo que no se entiende es por qué no hacía con la tarjeta corporativa por qué no hacía el aporte cuando le pagaban su salario como director del Banco de República y allí hacía el aporte que correspondía ahí dependía era su patrimonio, era su dinero no, no es la misma cantidad doctor, no es la misma cantidad tengo acá uno del 5 de septiembre del 2001 de 1000 y tengo otro del 1 de octubre de 3000 o sea que no es la misma cantidad, varía la cantidad no, no, es raro porque eso lo hacía automáticamente la tarjeta haría no sé eso está todo documentado doctor, ¿sabe que usted me está diciendo esto y yo no puedo creerlo no puedo creerlo que usted esté diciendo esto la verdad no puedo creerlo porque uno, pensé que, no sé que iba a salir por la tangente para decir no, no, no le digo la verdad no, no me queda clarísimamente que tiene que estar diciendo la verdad para estar diciendo una barbaridad de la dimensión de lo que usted está yo no sé si usted es consciente de lo que está afirmando la verdad la verdad no 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 Gracias.